¡Y vuelven los embajadores con más fuerza! Yo que estaba convencido que era el chacho y el amor Ahora verán ustedes que ya escaso me llevé Porque la mujer que tengo no es como pensaba yo Se cree que soy el trapito de ella limpiarse los pies Escuchen lo que me dicen cuando salgo a parrasear ¿Para dónde va? Venga pa' acá Hombre desconsiderado habiendo cosas que hacer Vaya barre, vaya trapear Viernes, sábado y domingo tienen que lavar y planchar Limpia el bebé, ponle el pañal Y ya quiere hacer conmigo lo que doy sobre mi papá La mujer que por mis atos me llamaba Superman Y por mi musculatura le decía Rampodo Es la misma que ahora quiere que todo se lo haga ya O si no entonces me dice ponte pilas Cachetón y me ha querido acomplear Con un tremendo vacilo que de tanto frega y frega Ya estoy flaco y barrigón Para mi capitán Oscar Perdomo y aquí en Aguachica Oiganos con Gonzalo Morocho y Hugo Barrio Y ya estoy flaco y barrigón ¡Ay!" ¡Gogas de nosotros! ¡Oh, oh, oh, oh! No piensen que estoy mintiendo con lo que voy a decir Me invitaron a una fiesta y mi mujer dijo que no Se puso a ver la novela, se descuido y me le fui Pero de regreso a casa de un trancazo me pivó Le dije lleno de rabia, hoy te enseño a respetar Tu jamás bien, se va a acabar Porque aunque te crea la chacha, no eres más fuerte que yo Tu alga me dio, se levantó Y al verla venir las piernas me empezaron a desplazar De un bofetón, me hizo que... Me tiraba y me jalaba como si fuera un yo-yo ¡Ay, bofetón! ¡Ay, bofetón! La mujer que preguntaba que yo era un de lo especial Y para haberme creído me decía mi pechicción Es la misma que ahora quiere que todo se lo haga ya O si no entonces me dice ponte pilas, gran pipón Y me ha querido acomplejar con tremendo vacilón Y de tanto frega y frega, ya estoy flaco y barrigón Y siempre queriendo alza Queriendo alza